Todas las calles que tengan señales de color azul en Girón estarán bajo el régimen de estacionamiento tarifado a partir de la próxima semana. El parqueo tarifado está ya en marcha, hoy estamos con el plan piloto respecto al tema tarifado, ningún ciudadano está siendo multado o amonestado por el tema de alguna infracción de tránsito, pero desde el día próximo lunes entramos ya en vigencia con las sanciones para todos los ciudadanos propios y extraños que infligan con la normativa interna. Ya están los controladores en las calles, como podrán haber visto, se tiene ya previsto el día lunes 25 de marzo iniciar ya con el tema de multas y ventas de tarjetas. Existen aproximadamente unos 36 locales de donde se podrán adquirir las tarjetas de parqueo a un costo unificado de un dólar. En cada cuadra tenemos de uno a dos personas que están distribuyendo en sus locales las tarjetas, tiene para dos horas el tiempo en casillas de 30 minutos, cuatro casillas de 30 minutos que tienen que ir llenando, conforme a lo que vayan necesitando, acorde al tiempo que requieran. Luego de estacionado, un vehículo se cuenta con 10 minutos para poder colocar la tarjeta. De no ser así, se procederá con la sanción. Asimismo, los controladores están en la potestad de sancionar a quienes incumplan normas elementales de tránsito. Eso cabe recalcar, es muy importante que el sistema tarifado no solo sanciona el tema de no tener la tarjeta, sino también sanciona todo este tipo de malos hábitos, se podría decir de alguna manera, con esto de que se genera doble fila también se sanciona, para parquearse en lugares indebidos también es sancionado, todo esto abarca la ordenanza del sistema tarifado. Además, vehículos particulares si son estacionados en zonas amarillas o vehículos de servicio público que sean estacionados en zonas azules. Ahora desde el día lunes sí ya las notificaciones van a ser sancionadas y ya las multas van a ser subidas al sistema. A partir del 25 de marzo y con el transcurso del proceso de aplicación, se podrán revisar las calles a intervenir. Han existido varias críticas respecto de algunas calles que no han sido tarifadas, todo esto es un proceso, conforme vaya necesitándose el tema de la implementación del parqueo tarifado, se lo irá haciendo ya conforme haya informes técnicos también de la necesidad. El alcalde comentó que los agentes son los encargados de hacer cumplir lo establecido por el Consejo. Pedir siempre hacer un llamado de respeto a la ciudadanía hacia los funcionarios públicos que van a estar ejecutando esta normativa, una política que se ha implementado en esta administración y que hemos sido prácticamente uno de los pocos cantones del Austro y de la Cuenca de Estejubones, que no tenemos sistema tarifado, inclusive cantones vecinos ya lo tienen, y es para el tema de ordenar el tránsito en nuestro cantón. Asimismo, a la ciudadanía, si es que existe algún mal actual por parte de algún funcionario nuestro, en secretaría de nuestra institución estamos prestos a recibir la queja, las quejas correspondientes, las denuncias correspondientes. ¡Suscríbete al canal!